¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Oigan, tal como dice y menciona el título El alma de Hisoka se apoderó de este cuerpo mortal Así es muchacho, no es clickbait El alma de Hisoka se posó sobre mí y me dio sus habilidades poderosísimas sniper ¿Quieres ver que no miento? Pues quédate hasta el final de este vídeo Y por supuesto, no vayas a seguir viendo el vídeo sin darle tu poderoso like Ya te conozco, crack, tú eres de los que ve y no colabora, crack Vamos a reventar todos ese botón de like y pasar la meta de los mil likes Por supuesto que sí, ya sabes, no te olvides de unirte a mi grupo de Whatsapp Recuerda que son dos, así que si uno está lleno, entras al otro Ahora sí muchachos, ¡vamos al gameplay! ¡Y comenzamos! Rápidamente, una partidita más Aquí en tu mapa favorito, bueno, en tu favorito Porque el mío es Alcatraz y no está, realmente no está Estoy muy apenado, vamos a ver cuántos caen aquí en Pipilín Y al parecer creo que estoy solo Lo cual es bueno porque te permite lutear tranquilamente Así que vamos a caer rápidamente Recuerda que este videazo merece tu super like desde ya, crack Apoyando de manera gratuita a tu creador favorito Aquí tu compa el Venancio Encontramos aquí, ajá, ok Tenemos, ajá, tenemos Locus Oye, no, 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 no me tocaba Locus desde hace mucho, ¿eh? Pero qué bueno, ¿eh? No estaba tan Locus A ver, a ver qué encontramos acá Ok, vamos a ver aquí, ¿qué es esto? Una ZRG Ay, 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 ¿qué es esto? Ese es botsazo Toma Toma Eso, Muse77 Lo siento Pero eres la First Blood Men, qué mala suerte Vamos a dejarte aquí Ok, vamos a ver qué encontramos acá Uy, una DLQ Me recontra, sirve Y, ¿qué más? Por si acaso la mirilla Nos toca un SKS Tú que sabes Y tenemos que hacer la partida Como corresponde ¿Sabes? Vamos a ver qué encontramos aquí Recuerda Eh, comentar Aquí abajo Eh, ¿qué disfrutas A la hora de ver Mis gameplays? Mucha gente me dice Ven, me como mi arroz con huevito Aquí humildemente Otros me dicen Por aquí Arroz con habichuelas Saluditos ¿No? Otros me dijeron Ahí unos malcriados Que estaban haciendo el delicioso Cuando ven mis gameplays Bueno, se inspiran Por lo menos se inspiran, crack En la puntería por lo menos Vamos a ver ¿Quién está aquí? A la fuck Aquí está más, crack Oh So sorry, man Andilux ¿Qué hacías ahí, crack? Mira, no sabía Pensé que había Uy, esto me sirve más que las Eh, la XPR Claro que sí La M21 Porque si me encuentro Ahí el experto en francotirador Que creo que es La runa La mejora Que todo el mundo Quiere encontrar En este modo de juego Es esa La, esta Esta pero en dorado ¿Sabes? Esta pero en dorado Eh, encontramos aquí Ta, 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 ta Listo Perfecto Vamos a ver ¿Qué más? Encontramos Dos kills Dos kills Mira que yo no juego Mucho sniper Quiero confesar eso Muchachos Yo no juego Mucho sniper Como muchos sabrán Yo soy más de combates Cortos y medianos Cortos O sea, no soy de medianos Y largos Como el gran Hisokia Sabes que él es muy bueno Sniper Yo solamente juego Pues a cortos Muy cortos Y medianos Nada más Por eso que la gente Eh, con sniper Pues claramente A mí Cuando me ve de lejos Me hace de agüita Bueno, vamos a encontrar aquí Pues aquí ¿Qué es esto? No, no me sirven muchas cosas de aquí Creo que aquí ya Hemos encontrado todo Nos vamos a ir a otra zona Vamos a subir aquí A ver qué encontramos Por lo que veo Si hay bastantes reales O sea Si bien es cierto Nos hemos encontrado Solamente con este compa Le dejamos la banderita aquí ¿Ok? Solamente Eh, de las dos kills Uno ha sido real Por lo menos Un 50% De otra banderita aquí Lo siento muchachos Ahora que tengo el espectro mítico Dejo banderitas Por todo el mapa Y eso que no está fuleado Eh, en la próxima temporada Lo fuleamos Claro que sí Eh, vamos a ver Qué encontramos por acá Nada más Creo que toca caminar Un arduo Arduo camino Pero no Ajá Hay un dropcito por acá Me sirve Me sirve Me sirve Acá sacamos la SKS Obviamente Siempre y cuando No venga una escuadra A arrebatarme la partida Eh, porque ya Un par de veces Me ha pasado El día de hoy Así que esta es la buena Muchachos Esta es la buena Doctor García Vamos por esa SKS Porque no tengo Una DLQ maxiada Así que O sea, de drop Pero ahora estoy utilizando Mucho la Arctic mítica Me sirve bastante bien Acá la M21 Tirín, tirín Uy, el experto en sniper Con la S Uy, papá Mira, 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 mira Cambiamos esta por la Arctic Y por qué cargador Por qué cargador De fusil Su fusil y pistola Aquí Si se supone Que es solamente sniper Por qué me ponen Ese cargador Yo el otro día Yo el otro día me sube pensando Que lo ponen Porque para la pistolita Uy, cuidado, güey Ah Ah, pero era un bot Yo me acuerdo Que hace no mucho La gente Encontraba pistolas Bastantes en el mapa Y utilizaba Y utilizaba las runas De sus fusiles Y eran muy Muy jodido Matarlos con ellos Con su fusil Con pistola ¿Sabes? O sea Era el modo sniper Pero usaban la pistola De cerca O sea que básicamente Pues menos mal Que ya han quitado La cantidad de pistolas En todo el mapa Si es que no la han quitado De manera completa Uy, tenemos a alguien Por aquí cerca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo No sé si esté por aquí arriba No lo sé Pero vamos a Vamos a ver Uy, escucho pasos Por aquí abajo Aquí estás Adiós Uh, papá Ese era el clutch poker Ese era bot, ¿no? Sí, ese era bot Oye, ¿por qué no funciona El espectro? A veces se traba El espectro Uy, acá están disparando De aquí, creo A ver, a ver, a ver ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, ya te vi ¡No! ¡No! ¡Ay, me están dando! ¡No! Men, esos dos disparos Eran vitales Lo hubiera mandado ¡Uy! No, 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 no Tenemos gente aquí Tenemos gente aquí, muchachos Se pone sabrosa la partida Se pone sabrosa, por favor Mientras más Nos acercamos para el final Más reales aparecen Así que hay que tener Bastante, bastante cuidado Por favor A ver qué encontramos Aquí ¿What the fuck? Está acá ¡Toma! Men, que vaya a recoger Su cráneo el tipo, ¿eh? De verdad Un solo balazo Ahí Al encéfalo Crack No hubo más Vamos a ver si Podemos lutearlo Tranquilamente O es que tenemos Moros en la costa Bueno, no hay muchos Así que bueno Vámonos por aquí Vámonos ahí A ver qué sale por acá Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Va a ir por la placa Va a ir por la placa del amigo Va a ir por la placa Aquí estás La pistolita Lo siento Pistolita Pero Como que las están baneadas Las pistolitas En este modo Así que pues tenía que Banearte ¿Sabes? Bueno, tenemos aquí Más Balas Yo creo que estamos bien ¿Sabes? Ya con lo que tenemos Podemos hacer grandes cosas Así es Podemos hacer grandes cosas Y, y, y Pero claramente Están quedando los reales Así que aquí hay que ponernos Tryhard, muchachos Uy, tenemos Uy Otro botsito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alma de Hisoka Apodérate de este cuerpo Y dame tu puntería Por favor Vene Te envío toda mi energía Y estrategia Para que puedas Abarcar a todos Y ganes la partida Que el aquello Este contigo Vene Uy Toma la amigo Ijú Abarcao Abarcaísimo Toma la amigo Uy, buenísimo Le di en el carro No Ya me siento con poder Siento que Hisoka se ha apoderado De este cuerpo manco Y lo está volviendo Muy bueno Sniper, eh Me gusta, me gusta Vámonos Vámonos A seguir buscando A seguir buscando A seguir buscando pelea ¿Sabes? A seguir buscando pelea Que hay Ando inspirado Ando inspirado El día de hoy Así que vamos a buscar A ver que más encontramos Por aquí Más balas Si me sirve ¿Sabes? Me sirve Pero Pero sabes Quiero que me falta Placa ¿Sabes? Un buen disparo En la cabeza Y me mandan Ya tú sabes A dónde ¿No? Pero al parecer Pues no veo más ¿Sabes? No veo más Vamos a buscar por aquí Ta-ta-ta-ta-tal Teniendo Uhhh Se están muriendo Por zona Se están muriendo Por zona No le están yendo Nada, nada bien Se están muriendo Por zona Cuidado ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde coño están? Ah, la fuck Están todos Toma 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 No No Qué mal No No le di a ninguno Pero a mí sí ya me vieron Así que por favor Por favor Necesito concentración Otra vez Modo Hisoka Por favor Porque si no No vamos a ganar Ninguna partida Por favor Concentración a Sniper Y a Tirador Vale Vale la aclaración ¿Sabes? A Sniper y a Tirador ¿De dónde me estaba disparando? ¿De dónde me estaba? Ya te vi Ya te vi Uy Ahora brilla, ¿no? Cuando te apuntan, creo A la men Coro Gami Era el que al final Terminamos derrumbando Correte, corre men Porque si no Ahorita viene su compa Así que creo que mejor No, no hay nadie por aquí Creo que mejor Me escondo un toque ¿Sabes? Y veo desde dónde Me están Disparando Porque al menos Uy, ya lo vi Ya está Listo Uy, ya se murió Los dos Se murieron los dos Está bien A ver, encontramos aquí Nada más A ver aquí Por favor Uy, qué buenísimo Hay que lutear En un agente Literal En un hay que lutear acá Porque si no Uno no sabe Pero ya te están viendo Hay que quitar acá la mirilla Que no me sirve Te están viendo, eh Porque de verdad Te están viendo Aunque tú no lo creas Te están viendo Es que este modo De verdad me gusta ¿Sabes? No juego a Sniper No tengo la seguridad Todavía de enfrentarme En una partida normal A Sniper Pero con esta me gusta Practicar ¿Sabes? Con este modo Me gusta practicar Aunque Si bien es cierto Cuando lo tengo muy de cerca Prefiero usar SKS Te voy a ser franco Creo que la gran mayoría La gran mayoría Menos que seas Un desquiciado del Sniper Uy Parece que aquí termina todo Parece que en esta última zona Se termina todo Por favor Ya saben Todos Apretar el botón de like Para que me dé suerte Y pueda terminar la partida Con una win Que llevamos 14 Nada mal Nada mal O sea quedan 5 What the fuck Uh What the fuck Solo versus escuadra Dios mío santo Solo versus escuadra Dios Modo Hisoka activado Pero ya O sea Actívate pero ya Porque no sé que voy a hacer Me están sudando las manos Humo preparado Por si vienen varios Ok Ya había uno aquí Mira, mira, mira Mira, mira Uh Dios mío Ay A curarse A curarse A curarse A curarse Tumbamos a uno Pero al parecer Lo van a revivir Si ya echaron humo Lo van a revivir Ya había uno que está Ahí arriba No No Cuánta vida más Cuánta vida más Le va a quedar ese men No Qué mentira Loco Qué mentira Uy no, no, no Me mató Me mató Me mató Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Ahí está Ah men Está casi muerto Ese tipo Uy, buenísimo Quedan solamente Cuatro O tres Tres Ahí estás No Ya, falta uno Falta uno Buenísima Bene Muy bien hecho Muy bien hecho ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cuántas hicimos? ¿Cuántas hicimos? 19, ¿no? Dios mío santo Aparcadísimo Men Oye, no es mentira ¿Eh? La energía de Hisoka Sí la sentí Y aquí están los resultados 19 kills Por supuesto que sí GG ¡Claro que sí!